Camino en busca de un rojo El rostro que he visto y que no he podido olvidar He conocido un mundo escondido que no es fácil de encontrar Es el amor lo que impulsa Lo que prende queda vida, lo que dura Deja el miedo en un recuerdo Se ligero ve y busca tu sendero Miro el camino que ya he recorrido Y si lo volvería a cruzar No me arrepiento de nada Ha vivido pues todo me va a enseñar Es el amor lo que impulsa Lo que prende queda vida, lo que dura Deja el miedo en un recuerdo Se ligero ve y busca tu sendero Mi corazón lleva un mismo ritmo Es el latido universal Están latiendo el tuyo y el mío Ven, ven, te invito a caminar Es el amor lo que impulsa Lo que prende queda vida, lo que dura Deja el miedo en un recuerdo 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 Gracias.